Hola Abakins, yo soy Anisosa Oficial y en esta ocasión te vengo a mostrar en unos simples pasos cómo puedes contactar a Abakin Life Soporte si tienes algún problema con tu cuenta. ¿Qué hago si tengo una duda o un problema con mi cuenta de Abakin Life? Número 1. Ingresa a la página de soporte de Abakin Life exactamente como está escrito en esta imagen. Desliza hacia abajo, ahí podrás encontrar varias preguntas de ayuda y respuestas. Si tienes otro problema o tu cuenta ha sido robada o suspendida, desliza hacia abajo y presiona el botón Contáctanos. En la parte de abajo también podrás encontrar una pequeña pestaña para cambiar el idioma. Así nos podremos contactar con ellos en nuestro idioma. Paso número 4. Llena todos los campos solicitados y presiona Enviar. En la primera línea tendrás que escribir tu nombre. En el segundo tendrás que escribir tu nombre de usuario exactamente como apareces en Abakin Life. En el tercero tendrás que escribir qué clase de dispositivo estás usando. En mi caso es un móvil. En el siguiente tendrás que escribir tu correo electrónico. Recuerda que tiene que ser el que estás usando en tu cuenta. Y por último, escribe el problema que tienes con tu cuenta. Ya sea que te la han baneado, olvidaste tu password, te la han robado, etc. Y presiona el botón de Enviar. Y listo. A los pocos momentos recibirás un correo de confirmación. Después recibirás otro email donde te ayudarán a resolver tu problema que tengas con tu cuenta. Recuerda, no proporciones tus datos a ninguna persona. No uses aplicaciones que alteren el juego con mods y hacks. Si tienes alguna otra pregunta, puedes comentar en este video para poderte ayudar. Espero y este video haya sido de utilidad para muchos. Yo soy Ani Sosa Oficial y nos vemos hasta la próxima.